Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, hoy traigo el haul de noviembre Ya estamos en noviembre y parece que fue ayer cuando empezó el año Y ya casi estamos en navidad de nuevo Así que, nada, voy a empezar hoy el haul de noviembre Como siempre iré añadiendo más vídeos Hoy solo tengo para enseñaros una cosita Pero bueno, luego ya ponemos más cosas Tengo para enseñaros un labial que me llegó de la marca Rimmel London Y es un labial que es una edición de Kate Moss La modelo esta, a ver, que os la enseño Esta es Kate Moss y estos son los labiales de su colección A mí me llegó el tono 01 Que es un rojo, rojo, rojo Y bueno, viene firmado, bueno el packaging es negro mate Y viene firmado pues por Kate Moss O por alguien que hizo la firma Y es un tono rojo súper intenso Pero a la vez bastante bonito Pone que es mate, pero no es totalmente mate Podéis ver que tiene un poquito de brillo Tampoco es muy brillante, la verdad Pero no es mate mate Tiene un pelín de brillo Y veis que es un rojo así intenso La verdad, dice que dura 8 horas Que dura el color intenso 8 horas Que tiene más de 50% de pigmentos en su fórmula Y que tiene unos pigmentos de diamantes negros Que no sé que será, pero suena muy bien Está a la venta a partir de noviembre Y vale 7,80 euros Medianamente económico Y bueno, este es el labial No tengo nada más que enseñaros de momento Porque aún no compré nada Estamos a día 4 y aún no compré nada más Pero compraré Y nada, os dejo el siguiente cachito de vídeo Bueno, sigo con el haul de noviembre Porque unas amigas mías fueron a Kiko A Coluña Porque sabéis que está lejos de aquí Y bueno, pues no podemos comprar mucho Los que somos de Vigo Entonces cuando alguien va a Coluña Pues como que le hacemos encargos Para que nos traigan cosas Y como son súper majas las dos Un besito guapas Pues me trajeron dos cositas que necesitaba Una es el colorete 103 Que ya tenía Pero mirad lo que me pasó Bueno, visteis como lo dejé Tenía el día patoso No sé, me estaría medio dormida Se me cayó y la lié Y como no puedo vivir sin él Porque es un colorete que me encanta Y precioso Pues aparte de arreglar ese un poquito Pues me compré otro Para tenerlo ya nuevito Es este Y es el tono que todos conocemos Coral con un brillito dorado Que nos aprecia casi Y es un color precioso Que todas deberíais tener Porque de verdad Que son baratos Ahora no sé exactamente los precios Pero creo que vale 6 euros O 7 euros este colorete Y es la verdad que imprescindible Por lo menos en mi baño En mi vida Y otra cosa que cogí Para probar un poco Y para tener como De fondo de armario Es una base de maquillaje Porque son muy baratitas Ahí Y bueno Pues por tenerla Me cogí esta Que se llama Medium Foundation Y me cogí el tono 04 Bueno Es una base Normal Ya digo Que por el precio Tampoco podemos pedir mucho El tubo es así Trae 50 mililitros Que es mucho más De lo que traen Pues las de MAC Y todas estas Que traen 30 mililitros Estas traen 50 Y bueno Es una base Normal y corriente Que si queréis probarlo Si queréis una base baratita Pues esta os vale Y luego me mandaron Esta cremita De 24 horas cream De Kiko Una muestrita Así que ya la probaré Y ya os contaré Y Esto ya no tiene que ver Con Kiko Eso fue lo de Kiko Gracias chicas Por traérmelo Y luego me he pedido Dos brochitas en Sigma Porque bueno Me hacían falta Ya las tenía La verdad Ya las tengo Pero es que me gustan tanto Y las utilizo tanto Que necesitaba otras Una es la de Eyeliner La que utilizo para el Eyeliner Que tengo dos ya Tengo la rosa Y la morada Pero necesitaba otra Entonces me cogí esta Normal negra Que es la de 65 Ahí está Es de este tipo Biselada Finita Y para el Para el Eyeliner en gel Es la que utilizo Y me va perfecta Me encanta Y por eso Se nota que tengo tres Es decir que me debe gustar mucho Y creo que vale 9 dólares O una cosa así No estoy segura Y la otra que me pedí Que también tenía Pero necesitaba otra Porque bueno Se te ensucia una Y así ya puedes utilizar otra Sin lavar Pues E45 Es de este tipo Es como Una mini Yachillo Así En forma de De cono En punta Y lo que sirve Es pues esta puntita Deposita el producto Y luego Lo que es lo gordito Pues lo difumina Super bien Entonces es como Un dos en uno Te sirve para aplicar el producto Y luego te sirve Para difuminarlo Yo lo utilizo Pues cuando me echo Algún color oscuro Bueno oscuro Ya sabéis que yo oscuro Pero me echo algún marrón O así Pues lo echo Y lo difumino ya Con esta solo Con esta brochita solo Me es muy cómoda Entonces bueno Me cogí otra Porque es una de mis preferidas También de Sigma Y bueno Como siempre ya sabéis Que en Sigma Cada mes ponen Un código De un 10% de descuento Y el de este mes Os lo voy a dejar aquí escrito ¿Vale? Para que podáis ir Y en la cajita de información Os dejo el link de Sigma Para que vayáis desde ahí Y así os den Un regalito con la compra Y nada Por hoy nada más Os dejo con otro cachito de vídeo Bueno esto no lo compré Pero me llegó el otro día Una carta de un chico Que se llama Iñaki Y me mandaba un dibujo Que merece la pena enseñaros Porque a mi la verdad Que me parece Súper detallista en todo Es un dibujo pues De un vídeo mío Supongo De que yo salía con Uto Y bueno Sale toda la parte de atrás Y todo Igual que Que como es El dibujo es este Yo espero que se vea bien Aunque está hecho a lápiz Así muy clarito Os lo voy a enfocar Esta se supone que soy yo Bueno Aunque tengo una cara muy grande De Iñaki Aquí Este Suto Y luego aquí detrás Pues se ve la Kitty Que vemos detrás mía Siempre Los cuadros La cama ¿Veis? Todo ¿Veis? Ahí está la Kitty Y aquí también El cuadro O sea Súper detallista El dibujo ¿Veis? Bueno Así que Muchas gracias Iñaki Por el dibujo Que me gustó muchísimo La verdad Nunca me habían hecho Un dibujo así De mí misma Así que muchísimas gracias Un besote Y ahora sí que os dejo Con la siguiente parte Lo primero que os voy a enseñar Es un pedido Que hice a Maquillalia Con Tere Que tenéis que animarla Que se haga un canal Que está bastante animada ella Así que creo que Dentro de poco Se hará un canal Tere es la chica Que vino conmigo a Madrid La Peri Roja Hicimos un pedido A Maquillalia Y yo me pedí Poquita cosa Más que nada De Essence Y me pedí Como siempre El desmaquillante De uñas ¿Vale? Me pedí el ¿Cómo se llama? Esto viene en alemán Creo Bueno Es el de coco y vainilla Básicamente Que creo que es el blanqueador ¿Vale? Que huele muy muy bien Y que no me di cuenta De que tengo acumulados Cuatro Allí En el baño Y volví a pedir Otro más Ese es el hidratante Perdón Que lo leo aquí ahora No es el blanqueador El blanqueador Creo que es el lila Este es el El normal El hidratante El más barato Creo que vale 0,99 El lila Creo que es el blanqueador Sí Bueno Pues este es Que me gusta mucho Como desmaquillan las uñas No son nada agresivos Y son muy baratitos Trae 150ml Así que es súper recomendado Luego me pedí Un eyeliner en gel También En el tono marrón Que es el 02 London Baby Porque bueno Tenía uno marrón De Elf Pero es súper seco Reseco Y no marca casi nada Entonces bueno Para probar otro así De los baratitos Me cogí Este marroncito Que parece que tiene Como un poquito De brilli brilli ¿Veis? Pero bueno Es un marrón Bastante oscurito Esperad que cogí Aquí un cachito Así difuminado Pues queda así Si lo ponéis más intenso Pues más intenso quedará Y luego me compré también Me acordé de Arro De que había recibido Unos productos De una marca nueva Que pusieron en Maquillalia Que se llama Kaeso Esta es la marca Y bueno Estuve viendo un poquito Los productos Me parecieron buenos Bonitos y baratos Así que me compré Un gel para ojos Que es este Y que nos dice aquí Os voy a leer Lo que nos dice Estimulante instantáneo Para ojos cansados Este gel frío Calmante Ayuda a reducir La aparición de hinchazón En el contorno De los ojos Y los deja frescos Y revitalizados Especialmente formulado Con amamelis Y menta calmante Para mejorar visiblemente El aspecto De la dedicada zona Del contorno ocular Bueno Pues es un gel La verdad que sí Que es un gel frío Y que te lo pones Y como te despierta Yo me lo puse Por la mañana a las 8 Y te despierta Porque vamos Está en fresquito Uy Bueno Después del lanzamiento De tapa Que acabo de hacer Os digo que sí Que es muy fresquito Que lo utilizo Hoy por la mañana Y que además Es muy cómodo Aplicar por el dispensador De este tipo Y que luego tiene La típica plataforma Esta de debajo Que se va subiendo Cuando se va acabando El producto Y entonces limpia Todas las paredes Y no nos queda Nada de producto En el bote Como suele pasar Con millones de productos Que nos quedan Todas las paredes Manchadas de producto Perdemos ahí Un montón de mililitros Y en este caso No Como va subiendo Al vacío Pues aprovechamos Todito Todito No me acuerdo El precio exacto Si puedo Luego lo pongo por aquí Pero recuerdo Que era baratito Y la verdad En esta primera aplicación Que me hice hoy Me gustó mucho Me refrescó un montón Y me abrió como más La mirada Me gustó bastante Luego me cogí Unos polvos Translúcidos De Essence Que creo que es De la nueva colección O de una de las últimas Porque no los había visto antes Se llaman Fizz and Mate Y sirven para eso Para fijar Y para matificar Mirar Son de este tipo Traen la típica Pegatinita Que no se la quiero quitar Porque aún no los voy a utilizar Pero bueno Voy a quitar Para echarme unos Poquitos Y enseñaros Veis Son blanquitos Los típicos Polvos Translúcidos Que luego Esparces Si no te echas Un kilo Como este Que voy a parecer Casper Bueno Se esparcen Perfectamente Tapan un montón El poro Disimulan un montón El poro Y bueno Tampoco vais a apreciar Mucho en la mano Pero deja la piel Muy suave Y Y muy Con mucho Da mucho gustillo La sensación Creo que eran Muy baratitos Además Y traen 15,5 gramos Tampoco es que traigan Muchísimo Pero eran muy baratos También Vale Me pedí también Una máscara de pestañas Yo es que soy adicta A las máscaras de pestañas No puedo dejar de comprarlas Aunque tenga El baño lleno de ellas No puedo dejar de comprarlas Y me cogí esta Que no había probado nunca I love stream Volume máscara Es esta No sé si es nueva Medio nueva O tal Pero yo no la había visto Es muy grande Trae 12 mililitros Es muy gordita Y el gupillón Es De este tipo Es el gupillón más grande Que vi yo en mi vida Mirad Es gigante Mirad Es como mi dedo gordo Casi Es muy grande El gupillón Es enorme Mirad ¿Veis? Es gigante Bueno Pues Deja las pestañas Bastante grandes La verdad Lo que pasa Que yo sigo Sin encontrar Uno tan bueno Como el 100% Splashproof De Essence También Es mi preferido Y aunque pruebe otros Aunque sean de Essence Aunque sean de la marca Máscara del mercado Yo no encuentro otro Tan bueno como ese Que me guste tanto Porque si que alargan Y tal Pero El 100% Splashproof Alarga Me las deja tupidas Me deja pestaña Mucha pestaña Y eso es lo que me gusta Y estos pues si que alargan Y tal Pero no dejan Todo el pestañote Que me deja el otro Entonces bueno De entre todos los que hay Este me gustó La verdad Pero no me llegó a gustar Tanto tanto Como para que sea El definitivo Y por último creo Me compré este lápiz 100% Splashproof De Essence La marca Bueno la marca No la gama 100% Splashproof De Essence Me gusta muchísimo Y me compré El eyeliner Este en el lápiz Pues para probar Un poco como funciona Vale Veis que te deja Un negro intenso Es bastante Blandito y suave Que es muy importante Porque de mi Está rascándome el ojo Para que me pinte No me gusta nada Quiero que me pinte A la primera Y luego tiene un efecto Así como de brillantina Que no sé si apreciaréis Tiene un efecto así Glossy ¿Veis? Así que se ve ahí Un poquito La brillantina Bueno Pues este es el lápiz Y creo que no compré Nada más En maquillalia No No compré nada más En maquillalia Luego Ayer Tuve que ir a comprarme Una colonia Porque se me acabaron Y bueno Ya que estaban Super Pues me compré La de Shakira Que ya tengo Creo que esta es la sexta El sexto bote Que tengo Pero es una colonia Que me gusta mucho Y sabéis que me gusta Shakira Así que Me la cogí de nuevo Por si no la habéis visto Que lo dudo Este es el bote Viene con esta Carandela Y bueno Básicamente Huele a vainilla Tiene otros olores Otras mezclas Pero básicamente El olor es de vainilla Y esta es de 50 mililitros Y me valió 16 euros Creo Luego está la de 80 mililitros Que vale Veintipico Pero no la había En este caso Así que me cogí Esta que es la pequeñita Bueno Lo primero que os quiero enseñar Son unas botas Que me compré Hace semana y media Dos semanas Por internet Y me acaban de llegar hoy Por twitter lo puse Os pregunté Que me aconsejarais un poco Cual os gustaba más Porque dudaba Entre la boña La boña Si La bota La bota de caña baja O la bota de caña alta Al final me recomendasteis Varias que la de caña baja Y os hice caso Y me cogí Las de caña de baja Las botas son la Hyug Hyug O como sea Abrazo Os lo escribo aquí debajo La web donde me la compré Es hyugastralia.com Creo Sí Bueno Aquí no sale la web Pero Viene siendo esto Dentro Sí Dentro sí que sale Ahí está Bueno Deciros que me valieron No sé si 60 o 70 euros O 60 y algo Una cosa así Por lo tanto No creo que sean las Hyug O original Porque valen Ciento y pico Más de 150 euros Pero tampoco Quería gastarme ese dinero En botas de este tipo Entonces Me daba igual Que fueran originales O no Y no lo sé Si son originales O no lo son Porque no No tengo manera de comprobarlo Pero bueno Supongo que serán falsas Pero me valen Y me parecen preciosas Y están súper bien hechas Las botas que me cogí Son estas Me las cogí De color rosa Bueno Os voy a enseñar esta Que está con la etiqueta No sé Me las cogí de color rosa Tienen ahí el detallito ese De la etiqueta Son las típicas botas Estas de invierno Súper calentitas Están llenas de pelito rosa Esto pues Podéis bajarlo Si queréis llevar la bota Así más abierta Pero bueno A mí me gusta Así subidita Tienen un botón Aquí también Con este detallito Muy monas Y bueno No tienen nada más Las habréis visto 200.000 veces Las botas estas Y nada Os dejo la web Por si os interesa Comprarlas baratitas Aunque no sean originales Pues por si queréis Ir a verlas Las había también Con la caña más alta Como por aquí Y en vez de un botón Tenía como tres botones Me gustaban mucho también Pero al ser una bota Así grande y bruta Si la usaba de caña alta Pues me iba a hacer La pierna más corta Y entonces bueno Al final me quedé con estas Y la verdad que me encantan Son súper calentitas Comodísimas Y no sé Muy amorosas Me gustan mucho Estoy muy contenta Con la compra Y esa es la web ¿Vale? Por si queréis ir por allí Y luego fui a H&M Y a Blanco Y en H&M Vi una cazadora Que es que me iba muy bien Con estas botas Que me acababa de comprar Entonces Tuve que cogerla Bueno la cazadora es esta Rosita No sé cómo os la voy a enseñar Para que la veáis Pero bueno Es una cazadora Muy abrigosa Es muy caliente Pesa un montón Una es de estas De una telilla Y punto A ver que la chica Me la cerró Por dentro Tiene pelito De este Por lo que es súper calentita Tiene capucha También con ese tipo de pelito Por ahí ¿Veis? Y valía Eso es lo único malo Que era Bastante Cara Eh 60 euros ¿Vale? 59,95 Pero bueno Me va muy bien Con Con lo que es la bota Esta Por el rollo así Rosita El pelito y tal Y Ya os haré más adelante Un vídeo de un outfit Que tengo pensado Haceros varios vídeos de outfits Pero es que nunca me acuerdo Nunca saco tiempo O nunca No sé Entonces prometo haceros vídeos de outfits Con estas cosas Para que veáis Cómo queda puesto todo esto ¿Vale? Y luego en blanco Me compré dos pantalones Que la verdad Que son iguales Pero en distinto color Unos negro Y otros azul marino Suelo hacer eso muchas veces Cuando un pantalón me gusta O me queda bien Me lo compro en varios colores Si los hay O me compro varios tal Siempre lo hago Porque Como que los pantalones Son difíciles de encontrar Para mí Entonces cuando encuentro Uno que me gusta Que me sienta bien Y que estoy súper cómoda Pues me compro Toda la variedad que tengan Y en blanco Me suele pasar Con Los leggings De este tipo Que tienen gomita Aquí arriba Es que me encantan Todos Y son súper cómodos Entonces los tengo En todos los colores Todos los tipos de vaquero Vaquero claro Vaquero escuro Vaquero medio Todos Y ahora sacaron este De tela negra Y de tela azul marino Entonces también me los cogí No tienen nada Son unos vaqueros Como os digo Con goma arriba Bueno Vaqueros no No son vaqueros Son como leggings Pero bueno Este es negro Son pitillo Y no tienen nada Y no tienen nada más Tallan muy muy bien Ahí está la talla Cuarenta y seis Creo Cuarenta y cuatro El mío en este caso Es la cuarenta y dos Que yo soy Fuertecita Y ahí está la cuarenta y seis Tallan muy muy bien De verdad Las que seáis así rellenitas Y creáis que no vais a encontrar Ir y probaroslo Porque os va a servir Y el precio es de diecisiete con noventa y nueve Muy 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 baratos Como podéis ver Y bueno Yo ya os digo Que yo cuando veo una cosa de estas Así que me gusta y que me sienta bien Me lo compro todos los colores Así que Por eso me los cogí Y nada Hoy tuve ese día Día de compras de ropa Y me llegaron además las botas Así que nada Por eso os quería enseñar este vídeo Voy a acabar esta segunda parte Con un pedido que hice a Lash Yo solo me pedí una cosa Y luego bueno Pedí con otras personas Para completar un poco el pedido Y Y bueno Lo de ellas no os lo enseño Porque tampoco vamos a meter ahí Las manazas Pero bueno Os voy a enseñar lo mío Que es solo una cosa Que quería tener desde hace tiempo Y es esta Es el Snow Fairy 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 Como se diga Y es un gel de ducha Gel de baño Que es edición limitada de navidad Vale Hay el jabón Que está todo el año Lo que es la pastillita de jabón Pero a mí las pastillas de jabón no me gustan Y entonces quería el gel de baño Cuando fui a Madrid Y le pregunté al chico Y me dijo que Que aún no Que aún no había salido Y ahora hace poquito Hace unos días Vi que salió Y entonces me lo pedí Me pedí el tamaño mediano De 250 gramos Y me encanta Me encanta el olor El olor Muchas me decíais que Que a lo mejor era muy fuerte Muy empalagoso Bueno Si Es empalagoso Pero Pero se aguanta bien Es que huele genial Huele igual Huele igual que el esfoliante Que el esfoliante Bubblegum De Lush Vale Huele igualito Huele como a chicle A gominola Dulce Huele genial Y lo único Lo único que no me gusta La única pega Es que tiene brillantina Y yo no lo sabía Y nadie me lo dijo Pues voy a reñir Y a ver si podéis ver Es rosa Y luego tiene como Una brillantina Lila Si veis Si que se ve Sobre todo En el culito Del Del bote Mirad Está lleno de brillantina Entonces Cuando me ducho con él Muy bien Huele genial Te deja el olor Y todo lo que quieras Pero también te deja la brillantina Y eso no me gusta nada Porque el otro día Cuando me fui a maquillar Y me miro toda la cara Llena de brillantina Digo Ala Ya la lié Pero bueno Quitando eso Me gusta Hay que tener un poquito de cuidado De aclararse bien Y tal Por lo de la brillantina Pero Pero el olor Vamos Impresionante Y otra cosa Que os quería enseñar Son unas cosas artesanales Que me mandó una chica Pero Voy a aprovechar Para deciros Que si me enviáis algo Que me mandéis dentro Pues una carta Con información De donde puedo contactaros Vuestro email Vuestro facebook O algo Porque en este caso Esta chica No me mandó nada Escrito dentro Entonces solo tengo Lo que es el remite Con el remite Pude encontrar su facebook Para contactar con ella Pero bueno Que me mandéis Algo donde contactar Porque si no No puedo agradeceroslo Ni nada por el estilo Entonces le voy a pedir Su facebook Y os lo escribo Por aquí debajo Para que podáis ver Las cositas que hace Me envió Un anillo Que es De así como De florcilla En rojo y negro ¿Veis? Y a conjunto Con el anillo Igual Una Pincita Para el pelo También roja y negra Y luego me envió Este anillo Que es más Grande Más glamuroso Más de señorona ¿Veis? Y un broche Sí, es un broche Porque viene con el alfiler Así de una Florcita Rosa y blanca ¿Veis? Bueno, pues estas cosas Son las que hace ella Artesanalmente Y os dejaré su facebook Aquí cuando logre Contactar con ella Porque no me dejo Nada de contacto Así que os lo dejo Por aquí debajo Y nada más Acabo aquí El haul de noviembre La primera parte Habrá segunda parte Y nos vemos en el siguiente vídeo Un besito Y nos vemos en el próximo vídeo Gracias.